Último bloque de esta edición de Informe Regional. Vamos a continuar nosotros con más información y también repasando lo que fue el pasado sábado la jornada de donación de sangre y registro de médula ósea que se llevó a cabo en la ciudad de Funes, en el club atlético Funes casualmente y que tiene siempre lo que es esta organización por parte de la Casa del Donante que lleva adelante María Laura Moscato. Pero también, además de lo que fue esta jornada, empezamos a ver cómo se llevan adelante con el tema protocolos, cómo están recorriendo la provincia con todo este tipo de jornadas, desde lo que es el Cudayo, quien obviamente están a través de lo que son estas donaciones buscando más jornadas en toda la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta de que hace falta muchísima donación, teniendo en cuenta de que lo que fue la pandemia, claro, el registro cayó muchísimo y es por eso de que están otra vez, a partir de esta normalidad, si se quiere un poco más importante, tratar entonces de tener mayores cantidades de donantes y de registro de médula ósea particularmente. Paula Fian es una de las integrantes de lo que es este operativo, este equipo, que viene recorriendo la provincia de Santa Fe, realizando las jornadas, charló con nosotros y nos explica un poco más cómo están trabajando hasta el momento. Entonces ahora estamos incorporando todo lo que es médula ósea, que los tratamos de invitar a los donantes y decirles que es un llenado más de un tubito de hepta, que con eso se estudian los antígenos HLA, se hace una tipificación HLA, para ser próximo a poder donar médula ósea, siempre hay un receptor esperando ese trasplante. Paula, ¿hay que llenar una planilla? ¿Hay preguntas que responder? Sí, sí, sí. Se llena una planilla, lo primero y principal es el consentimiento informado, de que ese donante acepta registrarse en el Registro Nacional de Células Hematopoyéticas, y después una serie de datos filiatorios, unos números de emergencia, en el caso de que se extravíe el celular o se mude, para poder localizarlo desde INCUCAI. Perfecto. ¿Y aquí en la provincia, ¿transplantes se están haciendo? En la provincia tenemos un margen de que hay muchos donantes registrados, y se está viendo un buen caudal de donantes que nosotros les llamamos donantes preseleccionados. Hoy vemos entonces acá también en Funes, como siempre. Sí, 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 sí. Funes es lo que tiene, que bueno, es mi primera invitación, sí, pero ya me han contado de que responden los donantes, y que es muy alentador para nosotros, y bueno, ver la fidelización de los donantes. Decías recién que en el mundo hay una sola persona que pueda recibir, ¿no? Sí, 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 sí. Los receptores siempre son pacientes con enfermedades inmunodeprimidas, entonces necesitan de ese trasplante, pero sí, sí, puede haber una cantidad de donantes preseleccionados, sí, pero el que es más, el donante más compatible con ese receptor es el que va a hacer la donación. Gracias.